Los domingos tenemos mucho que ver. Y tenemos, bueno, tenemos de todos. Muchos invitados. Paradójicamente, los que piden mano dura adoptan posiciones fáciles. Y la película es un viaje a dejar de pensarlo y a empezar a mirar al futuro. Mucha diversión. Se llama Cleto. ¿Cleto? Cleto ganó un premio ahí en la rural. Ah, ¿sí? Y después... ¿Y qué pasó? ¿Pero está muerto Cleto? Bueno, sí, está muerto porque está con nosotros. ¿Cómo? Es que cuando murió nos dejó un vacío enorme que lo hicimos en la parrilla. Muchas secciones. Roberto Rosales, ¿da la cara en su nueva sección? No, no voy a pagar nada. Los gastos corren por tu cuenta, querida. ¿Cómo que no? ¡Claro! No lo digo yo. Lo dice la ley. La sección que más me gusta de Santi. Los deportores. Los futbolistas se matan en la semana entrenando para hacer cosas como esta a la fin de semana. ¡No! Y muchas, pero muchas ganas de hacer una televisión distinta. Lo hacemos humildemente, remando y tratando de darle lo mejor y hacer un tipo de televisión distinta donde podemos escucharnos un poco más y aprender también nosotros. Detrás de lo que vemos TV, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Domingo, 22 horas, por 360 TV.